Yo me quiero emborrachar Yo me quiero emborrachar La comunión de Miloles ¡Mira qué bonita va! ¡Terrajera! 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 ¡Ay qué bonita es Miloles! ¡Ay qué bonita es Miloles! ¡Qué más chula tu comunión! ¡Con carraquera bailando todo! ¡Qué más chula tu comunión! ¡Con carraquera bailando todo! ¡Que se baile su madre Tamara! ¡Ay que se baile su padre Paquillo! ¡Que son buenos gitanitos! ¡Que son buenos gitanitos! ¡Que son buenos gitanitos! ¡Que son buenos gitanitos! ¡Ay mío Azulay! ¡Qué bonita va! ¡Que es su papá y su mamá! ¡Qué orgulloso y no va! ¡Bonita, bonita es Miloles! ¡Bonita, bonita es Miloles! ¡Es mi presumida! ¡Bonita, bonita es Miloles! ¡Bonita es Miloles! ¡Es mi presumida! ¡Siempre cantando y bailando! ¡Se tira todo el día! ¡Siempre cantando y bailando! ¡Se tira todo el día! ¡Hola qué guapa va Miloles! ¡Su primera comunión! ¡Hola Miloles guapa! DJ Solero ¡Cerrajera! 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 ¡Una cervecita! ¡Una cervecita! ¡Un cinto verano! ¡Un cinto verano! ¡Un cinto verano! ¡Y lo estamos celebrando! ¡Cerrajera! ¡Cerrajera! Yo me quiero emborrachar Yo me quiero emborrachar La comunión de Miloles Mira qué bonita va Yo me quiero emborrachar Yo me quiero emborrachar La comunión de Miloles Mira qué bonita va ¡Guapa Miloles! ¡Quita, bonita es Miloles! ¡Lole! Bonita, bonita es Miloles ¡Mi Lole! Bonita, bonita es Miloles Vestida de comunión ¡Qué guapa Miloles! ¡Guapa! ¡Naina! 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 Gracias por ver el video.